Pues mira, el domingo pasado hicimos por primera vez una inauguración en un parque, una inauguración a parque abierto con una compañía muy grande de teatro de calle, una compañía española, la Fura del Baus, que trabajó con 30 víctimas de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República. Fue un espectáculo absolutamente maravilloso. Y hoy, anoche, abrimos 38 salas de teatro, 49 compañías internacionales de 36 países, 90 compañías de teatro, 90 compañías colombianas. Vamos a hacer 200 funciones de calle, 686 de sala, tenemos a México como invitado especial. Y hoy, este desfile abre el Carnaval de la Ciudad. La ciudad se viste de teatro, el teatro está de fiesta, celebremos. Pueden encontrar toda la programación en www.festivaldeteatro.com.co. La ciudad se viste de teatro, el teatro está de fiesta, celebremos. La ciudad se viste de teatro, el teatro está de fiesta, celebremos.